Saludos cordiales, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Tus Noticias Hoy, a través de toda nuestra plataforma de redes sociales. Soy Junior Muñiz, gracias por estar con nosotros. Vamos inmediatamente con las noticias que nos ocupan en este día. Tormenta Tropical Phillip representa riesgo de inundaciones para este fin de semana. Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas, entre otras jurisdicciones del área del Caribe. Eso está saliendo a reducir hoy, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. Vamos con la información, ahí pueden ver, es un fenómeno que está bastante desaliñado, está desorganizado, pero la nubosidad, la lluvia, las tormentas eléctricas nos pueden afectar. De dos a cuatro pulgadas de lluvia caerían sobre Puerto Rico este fin de semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, en el boletín de esta tarde sobre la tormenta Phillip. Se espera que continúe una trayectoria muy similar a la trazada a las 11 de esta mañana y que el centro de lo que serán ya remanentes del sistema entren por el noreste de la isla. No se esperan vientos de tormenta tropical para nuestra isla. Ahí pueden ver, señoras y señores, la foto del satélite, cómo está constituida la ruta que tomará Phillip rumbo hacia nuestra área. Señoras y señores, entonces se pronostica que la trayectoria de la tormenta tropical permaneció similar a la trazada por el Centro Nacional. Esta mañana se pronostica además que Phillip producirá entre dos a cuatro pulgadas de lluvia a través del norte de las islas de Toavento, las islas Vírgenes y el norte y este de Puerto Rico para el sábado y hasta el lunes. En el resto de Puerto Rico se espera entre una y dos pulgadas de lluvia. La lluvia fuerte de Phillip puede producir impactos de inundaciones urbanas, aisladas y de riachuelos pequeños, explicó el Centro Nacional de Huracanes. Los intereses del norte de la isla de Toavento, las islas Vírgenes estadounidenses y las islas Vírgenes británicas y Puerto Rico debemos monitorear el proceso de este sistema, advierte el Centro Nacional de Huracanes. Phillip se fortaleció un poco durante la mañana de hoy miércoles, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. El sistema atmosférico aún aumentó sus vientos a 50 millas por hora, esta mañana estaba a 45. Sin embargo, se preveía un debilitamiento lento a medida que se desplaza hacia el oeste, indicó el boletín de esta tarde de Phillip. Señoras y señores, ya ustedes pueden ver, Phillip, mucha lluvia para nuestra zona y las Islas Vírgenes americanas y británicas estarán confrontando dificultades con las fuertes lluvias. Acá, a nivel local, manejo de emergencias estatal está preocupado, manejo de emergencias está preocupado ante el posible impacto de las lluvias, ante los remanentes de Phillip, Nino Correa. Dice que Puerto Rico, estamos en la temporada pico y se supone que todo el mundo esté preparado o que todos estemos preparados para la eventualidad de cualquier sistema de estos que en cualquier momento nos puede tocar. Y es por eso que está haciéndose un llamado a la gente para que delinee su propio plan de contingencia familiar o de negocio o de comunidad para que estemos listos ante la eventualidad de que seamos afectados fuertemente por lluvias gracias a los remanentes de esta tormenta tropical que tiene vientos de 50 millas. Aunque no vamos a ser impactados, no nos va a impactar como tormenta tropical, sí como nubosidad remanente de lo que fue la tormenta tropical Phillips en algún momento. Señoras y señores, eso es lo que se está advirtiendo. Manejo de emergencias hace un llamado a la gente, a que nos hace un llamado a nosotros, a que nos pongamos bien, bien en serio. Confirmado, Jennifer González retará a Pierluisi para la gobernación dentro de las filas del PNP. Tal y como se había previsto, ese fue el mensaje esta tarde. La parte más importante de todo el mensaje donde ella habla de que Puerto Rico va por mal camino, de que el gobierno de Pierluisi no ha sido capaz de movilizar miles y miles de millones de dólares que han sido otorgados de parte de agencias federales. Esto no pasa nada en Puerto Rico. Todo eso lo dijo, pero la parte más importante de todo ese mensaje fue este. Y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para, con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Quiero trabajar para ti, hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Trabajaré incansablemente por ti y por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca, que mi familia será más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos. Me comprometo a que yo lo haré. Lo vamos a hacer. Contigo lo haremos. Esa es la parte más importante del mensaje de la comisionada residente. Luego de tantas especulaciones, meses. Ella lleva, ella misma acepta que lleva más de un año, año y medio, visitando comunidades, visitando pueblos, haciendo una, una, un estudio, por decirlo así, en todo el país sobre la situación económica y sobre lo que, las necesidades que tiene Puerto Rico. Y finalmente hoy, luego de especulaciones, muchos meses se lanza a una candidatura en primaria. Eso sería en junio del año eleccionario 2024. De aquí para adelante, ahora ni el gobernador va a gobernar, ni Jennifer González va a Washington, porque van a estar los dos en una campaña, una campaña campal. Vamos a ponerlo de esa manera. Una campaña, una guerra campal para esa candidatura a la gobernación. Pierluisi defendiendo su obra y o defendiendo lo que ha hecho supuestamente y Jennifer González diciéndole que no ha hecho nada por Puerto Rico. Así las cosas, señoras y señores. Jennifer González se lanza como candidata a la gobernación. Anunció esta tarde, finalmente, que aspira a llegar al Palacio de Santa Catalina, allá en el Viejo San Juan. Por otro lado, Cucús Hernández, dentro de este mismo tema de la aspiración de Jennifer González, ustedes saben que Cucús Hernández ha sido y es la mentora de Jennifer González dentro de la política puertorriqueña. Hizo unas expresiones hoy en Jugando Pelota Dura, la ex jueza y expresidenta de la Cámara por el PNP Saida, Cucús Hernández, dijo en el programa Jugando Pelota Dura que Jennifer González no mintió mientras enumeraba una serie de supuestas fallas del gobierno de Pierluisi. Además, describió a su hermana o a la hermana del gobernador, Pedro Pierluisi, como un arrastre. Hernández se refirió a que Pierluisi puede ser un gran ejecutivo, un gran abogado, pero como gobernador ni con la hermana, que es un arrastre ni con la hermana, dijo sin completar el pensamiento y mientras se enfrascaba en un debate a gritos con el más gritón, ya es tradición, Gregorio Matías Hernández, conocida como la mentora, como les dije al principio, de Jennifer González, dejó claro que está en la campaña de la comisionada residente. De aquí para abajo, señoras y señores, sálvese quien pueda, no vamos a tener más gobernador, aunque no lo hemos tenido, no vamos a tener comisionada residente porque ambos van a estar en campaña para sus respectivas aspiraciones. Lamentablemente, el pueblo de Puerto Rico es el que se va a ver afectado. Por otro lado, arrestan a 35 indocumentados cerca de la playa de Pozo de Isabela, playa Pozo de Isabela. Vamos con esa información, ahí pueden ver a personal de la patrulla de fronteras, nos parece a nosotros, agentes de patrulla de fronteras, patrulla fronteriza, arrestaron el lunes a cuatro personas por transportar inmigrantes cerca de la playa Pozo de Odoro, en Isabela, durante una operación contra migrantes. El agente del sector Jaime de León manifestó que transportar y albergar a no ciudadanos ilegalmente en Estados Unidos es un delito grave. Instamos al público a informarnos anónimamente. Ese fue el llamado de León, es el que está a cargo del sector de Reimi, de la patrulla de fronteras de los Estados Unidos. La policía detectó esta embarcación temprano, en la mañana del lunes, seis millas náuticas de Isabela, aunque intentaron interceptarla, la embarcación llegó a tierra y en el sitio arrestaron a 26 indocumentados y más tarde a nueve adicionales. En la operación, los agentes hallaron un vehículo de la calle en la calle Mina en Isabela y detuvieron a cuatro inmigrantes. Los dos estadounidenses en el vehículo fueron arrestados también. Se cree que ellos son los que se dedicaban al trasiego de personas ilegales. Luego, cerca del centro de Isabela, tras una persecución, detuvieron al conductor de otro vehículo. El total detuvieron a 35 no ciudadanos, o sea, inmigrantes ilegales, 16 dominicanos y 12 haitianos, 5 dominicanas y 2 haitianas. Ese fue el saldo de este operativo. Se estima que todavía quedan unos 20 indocumentados en libertad por el sector. Estamos hablando del sector Reimi, único en territorio no continental de Estados Unidos que cubre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Su frontera es solo costera y abarca 6.000 millas cuadradas de tierra y de agua. Esta es la patrulla de fronteras, el sector Reimi de la patrulla de fronteras del gobierno de los Estados Unidos. Y por último, en la Florida, el ganador de la lotería Mega Millions fue a reclamar el premio de 1.600 millones de dólares. Señoras y señores, parece increíble, pero es cierto. 1.600 millones de dólares. El ganador de los 1.600 de la lotería Mega Millions en agosto se ha presentado hoy para reclamar el premio, el tercero más grande en la historia de todo Estados Unidos, según informaron funcionarios en el día de hoy. 1.600 millones millones de dólares, señoras y señores, reclamados por un solo ganador. Estas son tus noticias hoy, agradeciendo siempre su sintonía, su conexión, su patrocinio, el que nos sigan a todos lados, síganos en todas las redes sociales, en todas nuestras plataformas sociales, en YouTube, inscríbase en nuestro canal, dele like, comparta nuestro contenido y dele la campanita para que le aparezcan las notificaciones de nuevo contenido en nuestra plataforma. Gracias a todos, estas son tus noticias hoy.